Ignación se ha apoderado de la población hondureña debido a un video que habría subido a las redes sociales un grupo de jóvenes denominado Team Racing, donde claramente se observa como maltratan y matan a un can, razón por la cual un grupo de personas realizaron protestas en el Ministerio Público de San Pedro Sula. Una crueldad con un animalito indefenso que hasta enfermito estaba, en vez de agarrarlo y curarlo, porque yo cuando miro un perro enfermo yo trato de ayudarlo, en Tegucigalpa yo le mando desparasitantes a una perra que anda en la calle y mi hijo tiene sus perros adentro y le da de comer a ella también afuera, entonces mi familia, nosotros somos protectores de los animales y esto nos ha indignado, mi esposa lloró cuando vio el video, uno de mis hijos lloró cuando vio el video, yo me indigné, miren, dan deseos a saber hasta de qué, hasta de salirse de las cosas humanas, pero aquí lo que se espera es que la fiscalía actúe contra esta persona fuertemente, que les aplique todo el peso de la ley, porque no solamente, la crueldad contra los animales es bien leve, porque ahí está el artículo 148 de la ley de municipalidades, inciso Che, pero eso es bien suave, hay que pedirle al congreso que sea más fuerte, pero hay otra cosa, ellos están matando venados con la blanca y esos son símbolos nacionales, están protegidos porque están en peligro de extinción, no es posible que hagan eso, y las municipalidades son las encargadas de prevenir, proteger el medio ambiente en el término de sus jurisdicciones, ¿qué pasa con el alcalde del negrito de oro? Entonces, él tiene que coordinarse con la fiscalía, hacer las investigaciones pertinentes y aplicarle el peso de la ley a estos pícaros malvados, que de aquí se pueden escapar, pero de aquel que está arriba, no se van a escapar, por esta crueldad. Lamentablemente, en nuestro país no existe una ley constitucional que proteja a los animales, sin embargo, existe una ley de municipalidad que sí podrá castigarles, dos de los jóvenes supuestamente pertenecerían al 14 batallón de infantería. Uno aparece uniformado en un curso jaguar, un otro grupo de Facebook que se llama hermano de la sede, son todos paraguaytistas o exparaguitistas, están investigando, creemos que perteneció o todavía pertenece al 14 batallón en el cajón, estamos investigando, si es militar, mejor todavía, es más expeditivo. Cinco de los jóvenes que aparecen en el video, maltratando animales, se presentaron a audiencia, donde irrisoriamente las autoridades municipales les impusieron una multa de 2.000 empiras y 40 horas de trabajo comunitario. También se conoció que las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante comunicado de prensa, informaron que se investigará si dos de los jóvenes están activos y les caerá todo el peso de la ley. Abigail Santos, TP Noticias, El Informativo con Carácter.